Muy buenas chicos, ¿qué tal? Por fin os traigo el vídeo que llevaba queriendo subir al canal prácticamente desde que se descubrió el easter egg, la batalla entre Babi, el muñeco con el que interactuábamos para hacer el easter egg de infección y el Goliath, el zombi especial y más fuerte de este mapa. Oye Grefg, ¿y por qué no lo has traído antes? ¿Por qué no has subido el vídeo antes, no? Madre de Dios, si yo te contara, si yo te contara... Es más, te voy a contar, te voy a contar, os voy a enseñar todos los fails con los que me he encontrado a la hora de grabar esto porque es que, de verdad, no ha sido normal. Primer fail, estoy en la ronda 29. Me había pegado una paliza flipante para conseguir que Babi se enfrentara contra un Goliath muy fuerte, el de la ronda 29. Se oye el ruido del Goliath y digo, es mi momento, vamos, Babi despierta. Babi decidió explotar y dejar las bonificaciones sin luchar, ¿no? Y me quedé con una cara de subnormal que me dio hasta por partirme la polla, de verdad. Estaba ahí riéndome, mirando la pantalla sin parar como... Digo, no, no, esto no, esto no puede ser. Segundo fail. Digo, mira, después de lo que me ha ocurrido la otra vez, paso totalmente de pegarme la paliza hasta la ronda 29 para que vuelva a pasar lo mismo. En la ronda 19 viene el segundo Goliath, que madre mía, eso es una máquina destructiva. Es muy fuerte el tío, así que nos vale perfectamente. De repente, en el paso final, me salta un error del juego en la pantalla. Zombie civilians, en plan cuenta atrás, como que te vas a ir a la mierda y te vas a joder. Y me tiras de la partida. Y digo, no, 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 no. Si la anterior flipé, en esta se me cayeron los cojones al suelo. Y digo, no, esto no, no, esto no, esto no puede pasar, ¿no? Digo, tiene que haber algún tipo de fuerza oscura, algún tipo de fuerza maligna. Y que no quiera yo que suba este vídeo, ¿no? Pero la cosa no termina aquí. Tercer y último fail. Me meto en el Burger Town, aún estando la zona infectada, para activar a Babi. Y que se despierte ya de una puta vez. Le doy la tarjeta y vuelve a explotar. Y vuelve a explotar, pero es que además, esta vez no desaparece. Se quedó como bugueado ahí mirándome diciendo, otra vez pringao. Si es que eres un pringao. Y ahí ya es cuando tuve que ir al psicólogo, porque es que de verdad no aceptaba lo que me estaba pasando. Sin más dilación, vamos a poner ya el intento bueno. Por Dios, Grefg, enséñame ya la batalla, porque es que me has puesto nervioso con tanto fail. Sí, pues imagínate cómo me puse yo. El caso, chicos, ¿quién creéis que va a ganar? ¿Babi o Goliath? Pues aquí, os dejo con el desenlace. Y ahí lo tenéis, chicos. Babi se folló completamente al Goliath. La verdad es que antes de darme cuenta ya le había pegado tres hostias. Y lo tenía en el suelo y ahí veis cómo lo reventó, explotó todo. La verdad que es una bestia este hombre. Pero bueno, eso es lo que pasa al final del easter egg. Que no os lo dije en la guía del easter egg. Simplemente el tío se pone a hacer un poquito de breakdowns. Y se da una vuelta con el brazo, tal, no sé qué. Y explota. Y deja unas cuantas bonificaciones. Pero esta vez las dejó antes. O sea, después de reventar al Goliath. Como debe ser, coño. Así que nada, por fin os traigo este vídeo. Bien, bien. Te di a muchísimas canales. Espero que os haya encantado. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. Adiós, chicos.